Tenemos a Omar Méndez Chuberes, rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Y bueno, vamos a conversar con él cuál ha sido su desempeño durante este año que está bajo su rectoría y cuáles son los planes y ejecutorias que ha tenido el ITLA. Tan importante porque parece ser que el sector privado ha estado bramando por mejores egresados con mayor capacidad de manejo, sobre todo en tecnología e innovación. Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes por permitirme dirigirme al país y sepa lo que hemos realizado y las metas cumplidas que hemos realizado en este año de gestión, en estos dos meses. Te puedo decir que el ITLA está ahora mismo sujeto a una transformación, a unos cambios, primero de lo que son las extensiones. Ustedes se recuerdan que el ITLA solamente está en lo que es La Caleta, en el este. Y obviamente tenemos 32 provincias donde muchos jóvenes ahora mismo la tendencia a estudiar tecnología. De hecho, el mundo ahora es tecnológico. Entonces, ¿cómo puede venir a estudiar una persona de Puerto Plata, del Ceibo, de San Juan de la Maguana, de Barahona, a La Caleta, lo que implica un hospedaje, lo que implica el transporte, la dieta, se hace totalmente imposible. Aunque tengamos costos muy baratos, esa otra parte encarece lo que es el ITLA. Y por eso, por instrucciones, el señor presidente de la República, cuando nos decimos no, nos dijo que teníamos que tener un desarrollo sostenible, obviamente, primero, un crecimiento sostenible, pero con extensiones regionales, que es lo que estamos realizando. Uno, ya adquirimos en la región sur, específicamente en Azua, lo que es 5.000 metros cuadrados. Tenemos ya una valla, ya que está anunciando el ITLA en Azua, para ya, a partir del primero, el 4 o 5 de enero, con el señor presidente, está el primer Picasso, de lo que es una construcción que va a dinamizar la economía en la región, que le va a dar más oportunidades a jóvenes, que va a ir cerrando la brecha digital en esa región muy marginada, donde la pobreza y la oportunidad de tu estudiar es muy escasa. Luego de la región sur, que vamos a empezar a desarrollar, estamos ya en la regional norte y también tocando el Chibao, en Moca, en otra sede de 5.000 metros más, para poder avergar lo que son 3.000 estudiantes más. 3.000 en el sur, 3.000 en lo que es la regional también norte de Chibao, son 6.000. Y encontramos en la región este, que es donde está la sede principal en estos momentos, donde estamos nosotros, 3.200 matriculados. Oiga bien, 3.200 matriculados en 20 años. En estos 12 meses de gestión, ya tenemos la matrícula en 4.500 estudiantes. El MESIC, que es el órgano regulador del Sistema Académico Superior en la República Dominicana, informó, ellos, no nosotros, que hubo una deserción universitaria de un 40%. Obviamente, algunas universidades más, algunas universidades menos. Bueno, por ahí anda. Yo quiero anunciar en el país que Litla no tuvo una deserción. Ninguna. Esta tuvo un crecimiento en la matrícula de un 36%, por eso de 3.200 subimos a 4.500 estudiantes. ¿Cuántos son Omar? Eso quiere decir... ¿Cuántos son de esos 4.500? ¿Cuántos son becados? ¿Y cómo se accede a una beca? Mira, las becas encontramos 300, nosotros la aumentamos, ya tenemos 624 becas en 12 meses, a nivel de técnico superior. ¿Cómo se accede a una beca? Bueno, primero tiene que tener un índice académico de un 90%. Usted lleva su certificado de bachiller, certificado, obviamente, por educación, que esté certificado del récord de nota, lo deposita. Si es menor de edad, el acta de nacimiento. Si es mayor, la cédula. Luego de eso, eso va a un consejo académico, porque obviamente llegan muchas solicitudes y uno quisiera darle beca a todo el mundo, pero entonces imagínate, no se puede. Entonces el consejo académico evalúa el perfil. ¿Cuál es el perfil? Bueno, el que esté ahora mismo con mejor índice académico, primero. Segundo, que tenga también necesidad a nivel económico, que tenga vulnerabilidad. Porque una persona que tenga recursos, obviamente, yo creo que puede los padres o él financiarse su carrera. Entonces también tomamos en cuenta mucho ese tipo de cosas. Y luego que pasa eso, todavía no se aprueba, tiene que ir entonces a un examen de admisión del POMA, que lo hace también el Mesí, y una evaluación también que da Litla. Y si saca 70 y somos más flexibles, pues le damos ya la beca, o sea, la prueba de la beca por dos años. O sea, la forma de becar en el instituto. Y en la parte ya de admisión normal, que no es la beca, sino yo me quiero inscribir, igual, el récord de nota certificado toma su examen, si es menor de edad, alta de nacimiento, si es mayor su cédula, si pasó el examen, pues entonces, con 70 también, es admitido en la casa de estudio. Técnico superior. Litla es un instituto técnico superior, por lo tanto, opera como si fuera una universidad. Correcto. ¿Cuáles son las disciplinas profesionales, las carreras que se ofrecen? Tenemos 15. Tenemos software, que es la más demandante, no acá, sino en el mundo. Obviamente siempre va a ser la más demandante, porque toda la tecnología detrás tiene lo que es programación, lenguaje de programación. En segundo lugar está ciberseguridad, tomando mucho auge. Luego está lo que es multimedia, en el Litla. Luego le sigue mecatrónica, también que está tomando mucho auge, y ahora con una parte que va más adelante, la innovación que está haciendo el área mecatrónica, de muchos aportes al país. Luego está redes, que también es muy importante, está tomando mucho auge, aunque redes en los principios estaban en primero y segundo lugar, ahora está en los cuarto y quinto lugares, desplazado por el mismo software, desplazado por el mismo interés artificial, también que está tomando mucho auge. El tema también de lo que es la realidad virtual y aumentada, que se está dando en el parque cibernético y en el Litla, solamente en el país, no se está dando lo que es la realidad virtual, simuladores y videojuegos. Cuando hablo de esa tecnología, no es que van a jugar con simuladores o juegos, es que se le va a capacitar y entrenar para que ellos puedan desarrollar ese tipo de tecnología, aquí en la República Dominicana. Está también lo que es energías renovables, está informática forense, está dispositivos médicos y está una muy buena y muy importante, que es la telecomunicaciones, que es una carrera nueva, con una alianza estratégica con Huawei, que ya no donó un laboratorio valorado por 4.8 millones de pesos en redes, con equipos de ellos, y en octubre llega una antena de 5G con un programa para capacitar nuestro cuerpo docente en lo que es esa tecnología, para que luego que nuestro cuerpo docente, en esos seis meses de preparación con los técnicos de Huawei que vienen al país a dar, obviamente, esa enseñanza a nuestros técnicos, pues entonces nosotros en nuestro pensum académico, ya va al lado y aprobado por el MESI, colocar esa tecnología también como lo que son materias, ¿verdad? Y poder desarrollar con tecnología de punta a nuestros estudiantes en esa nueva carrera de telecomunicación. Ustedes son, esas carreras son técnicas, ¿verdad? Técnicos superiores. Son de corta duración. Dos años. Dos años, bien. Es más o menos una labor similar a la que hace Infotec, ¿verdad? Sí, pero Infotec se queda en los cursos. Nosotros somos técnicos superiores, o sea, me explico, el Infotec no lo regula el MESI, a nosotros sí, porque nosotros somos técnicos superiores, nuestros egresados, ahora en esta administración, que bueno recalcar esto, o informar esto, una debilidad que tenía el sistema académico, y el ITLA era que el egresado, que es muy bien valorado en el mercado nacional e internacional, y la inserción laboral de un egresado del ITLA anda por el 90%, de cada 10, de cada 10, 9 están insertados en la industria, en lo que estudió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estudiante regresaba a dos años, que ya ganaba 70, 80 mil, 90 mil pesos, quería luego ser director de cómputos, o director de tecnología, entonces ahí viene un problema, ah, tengo que tener el grado, que muchas instituciones privadas lo exigen, algunas no, pero las privadas son más flexibles, pero las públicas sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya tuvieron una traba y no podía ascender. Entonces, ¿qué optaba el estudiante? Ah, yo quiero mi grado, me voy a apuntar en cualquier universidad. En la universidad pasó una licenciatura. ¿Y qué pasaba? Para tú tener la licenciatura en la ingeniería, tremendo problema, no había una convocación, cuatro años. O sea, el estudiante que se pagó dos años, no quiero tampoco ser modesto en esto, pero que te sabe, quizá un poquito, menos, o igual que el que le va a dar clase ahora en la universidad, tú le estás diciendo que va a tener que durar cuatro años. O sea, si tú sumas cuatro más dos, son seis años, un abuso. No estudiaba, no se seguía desarrollando en la parte ya académica y por lo tanto, sus ingresos se van a ver siempre estancados, ¿verdad? Esto lo resolvimos ahora con unas alianzas estratégicas con UTEZA, que nos está convalidando dos años ya nuestro título. La UAS, dos años. La UAS, igualmente, UTECO, UNICARIBE, también nos está dando dos años, UNIBE y ya pronto la UNFO. Omar, ¿por qué acuerdo y por qué no lo hace el Ministerio de Educación Superior? Te lo digo porque en el sector eléctrico, en varios concursos, por lo menos en tres, bien complejo, compitieron egresados del ITLA, con egresados de una de las universidades técnicas más importantes, no voy a decir el nombre. Me lo voy a jugar, ¿quién ganó? No me compete, ganó el ITLA, inclusive compitiendo con extranjeros. Tenía ese problema en ese momento, el grado, ni siquiera el grado técnico estaba acreditado. ¿Por qué? Educación Superior. No resuelve eso como debe ser para que no tenga que ser un acuerdo entre universidades que por demás pudiera ser cuestionado, que fuera un acuerdo, y reconociera el grado de pleno derecho. Lo tienen. Le puedo decir que eran concursos hechos por un organismo internacional. Las dos veces fueron egresados del ITLA que ganaron. Es así, son tan indiscutiblemente la calidad del egresado del ITLA, que es lo que estamos señalando. Ahora, contestándote tu pregunta, tengo que decirte lo siguiente. Primero, tengo que reconocer en el MESID que no ha dado un apoyo y un acompañamiento. Obviamente, esto es nuestro primer año de gestión, hemos hecho muchas realizaciones, transformaciones también, que teníamos que rápidamente hacerla, y teníamos dos cosas, porque el MESID también tiene también su estrategia, su plan, y ya habíamos conversado este punto, pero yo no podía esperar, o el ITLA y los estudiantes y los egresados que son afectados, esperar que ese plan se desarrollara y esperar otro año más, porque estamos dejando realmente muchas oportunidades, ya egresados que existían, que así encontramos, y nosotros egresamos 274 ahora, y ahora se van a graduar 500, estamos hablando de 774. Entonces, esos jóvenes le estamos negando que sigan desarrollándose, y eso había que resolverlo. No es... Ya van a la universidad y duran solamente dos años en promedio estudiando. Correcto, y no es ilegal. Te quiero contestar esa parte. ¿Por qué? Porque tú tienes aprobado, cada universidad tiene aprobado lo que son los créditos, tiene aprobado lo que es un malla curricular. Entonces, se hace un cruce. Entonces, tenemos que reconocer, o informarte, o mejor corregir, que de las 15 ofertas, las 15 ofertas académicas nuestras no están en dos años con universidades. Son aquellas, fueron cuatro, aquellas que sí cumplían con el estándar de las otras universidades. Bien, con los pensos y los créditos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, para contestar estas preguntas, en Estados Unidos, no en Dominicana, nosotros tenemos ya con la universidad MIU de Miami, que ya no aprobaron, tenemos el convenio y te lo puedo mandar por escrito. Hace una semana que firmamos dos años de comunicación. Está convalidado el título de LITRA en Miami, que quiera a los estudiantes que estén en Miami. ¿Para cuál carrera? Para software, redes, está Inteligencia Artificial. La Florida International. Son cinco carreras. Sí, la MIU, correcto. ¿Cuál es la diferencia? Y perdón, perdón, porque esto es muy importante para aprovechar el tiempo. Igualmente con EYBET. EYBET es una institución que certifica lo que son las ingenierías en territorio de Estados Unidos y 31 países más. El ITRA es la única institución que se está evaluando en estos instantes con esa institución que certifica. La única del país. Ya pagamos 21 mil dólares, que yo tengo amenazado ahí a todos los directores de facultad, que no me pueden decir que nosotros no logramos la certificación. Obviamente la vamos a lograr. Un chiste que estoy haciendo, no tan amenazado. Pero vamos a pasarla. Y eso va a ser un gran logro, no para el ITRA, ¿eh? Para la República Dominicana. Le da el presupuesto a usted. ¿Cómo está el presupuesto? No, pero quería preguntarle primero, porque siempre hay como una confusión. El ITRA y el parque cibernético. El parque cibernético pertenece al ITRA. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona eso? Vamos a platanarlo para que el público televidente me pueda entender, ¿verdad? El parque cibernético es como el hábitat. Bien. Entonces, dentro del parque cibernético está lo que son empresas, zonas francas, de tecnología. ¿Por qué? Para desarrollar tecnología. Las empresas que están realmente posadas en el parque cibernético, todas son de tecnología o vinculadas a la tecnología. El ITRA es el componente académico del parque cibernético. Pero el parque cibernético no es que es jefe de esas compañías o del ITRA. Es simplemente como cuando tú alquilas, es privado. Cuando tú alquilas un edificio, este edificio, tú tienes cinco plantas. Bueno, tú la primera planta, la Z. Como un parque de zona franca, este es un parque... Exacto. El espacio. Pero la única diferencia que el ITRA, por ley, los terrenos, aunque esté regulado el hábitat, el espacio físico por el parque cibernético, pertenece al ITRA. A diferencia de las otras empresas que tienen que pagar un alquiler al parque cibernético. Lo digo porque te menciono en alguna carrera que se están impartiendo en el parque cibernético. También. Ahí estamos conviviendo. Estamos conversando con Omar Méndez, que es rector del ITRA, ¿verdad? Omar, ¿cómo es el presupuesto entonces de ustedes? ¿Es suficiente? ¿El Estado le da una subvención? ¿O ustedes son autosuficientes con lo que cobran a los estudiantes? ¿Cómo funciona? Mira, te voy a decir la verdad. Históricamente, de todos los partidos políticos, no se le ha dado, se le ha apoyado, pero no se le ha apoyado como debería de ser. Una institución académica, tecnológica, de innovación, de emprendimiento, de patentes. Yo entiendo, como está el mundo hoy, que tienen que tener más inyección desde tiempo atrás, no de ahora. Ahora, el presidente de la República, para este presupuesto del año 2022, no acaba ya de aumentar, no mucho, pero por lo menos no aumentó, porque eso tiene más de 10 años que no se le aumenta el presupuesto, al ITRA, lo que quiero que ustedes sepan. Le aumentó 70 millones de pesos más al presupuesto del año 2022 y al instituto. O sea, que por lo menos es un paso de avance. Lo segundo, nosotros como gerente, como administrador, no estamos con buenas prácticas y políticas ahorrando en el gasto. Y segundo, estamos también con muchas mejores prácticas, poder aumentar lo que son los ingresos, como lo hemos logrado. Te pongo un ejemplo. Si tú pones el comparativo, te voy a poner el año 19, para que no digamos no, que había pandemia, porque también aquí había pandemia en este año, ¿verdad? Pero voy a poner el 19, que era la economía bien, que no había pandemia. De enero a agosto del 2019, a enero a agosto del 2021, que tenemos problemas con el tema de la pandemia, el COVID-19, nosotros tenemos de más 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. Y se proyecta de septiembre a diciembre 20 o 25 millones de pesos más. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a terminar con 50 millones de pesos de más que el 2019. Porque no te pongo el 2020. ¿Eso por ahorro? No, no. Por recaudación. Recaudación. Eso obviamente impacta el tema del aumento de la matrícula. Eso también son más ingresos. Para terminar en este punto, que es muy importante, creamos la Innovation Solution Factory para crear tecnología. Y eso es ingreso para la institución. Creamos las boyas. Estamos creando las boyas. Precisamente estamos con los técnicos de Alamar. Las boyas que hay en el país, para que sepa el país, no funcionan, no existen. Esas boyas que ustedes ven palpadeando son boyas de ruta, de rutaamiento para los barcos. No te da, no te informa. Ahora nos estamos haciendo unas boyas. Un primer prototipo que va a ser un poquito costoso, pero más barato que el mercado porque es la primera. Hay que hacer unos moldes. Después que tú hagas los moldes, obviamente ya la distribución va a ser masiva y más barata. Pero está costando 120 mil dólares. Haciendo los moldes y las piezas nosotros en un house por primera vez. Esas boyas te pueden costar a sí mismos, dependiendo, 150, 200 mil dólares. Cuando ya tengamos el primer prototipo con nuestros moldes y todo ya nuestro instrumentaria, pues ya eso va a tener unos costos de 40, 30 mil dólares. Pero hecho en República Dominicana, marca país. Y eso lo está haciendo el ITLA con estudiantes, con egresados y profesores. Prótesis. El 7, el martes 7 de septiembre con el señor presidente de la República, el director de Senasa, que nos está financiando con el seguro Senasa, país, lo que son esas prótesis. Y la Fuerza Aérea Dominicana con el hospital Ramón de Lara, creo que se llama. Ramón de Lara, que tengo que también felicitar y dar las gracias. No está el acompañamiento médico. Pues no somos médicos. O sea, esa sinergia que estamos haciendo, la parte financiera con Senasa, la parte médica con la Fuerza Aérea y nosotros la parte técnica, ya tenemos hoy en día cinco pacientes con prótesis 3D. Y el 7, martes 7 de septiembre, vamos a tener ya 10, porque hay 5 ya que están haciendo evaluado por el personal médico para ponerle las prótesis. Y con el señor presidente vamos a presentar al país las 10 primeras prótesis in-house en 3D en la República Dominicana Caminando. Omar, gracias por estar con nosotros. Eso es una rendición de cuenta. Breve, pero algo, ¿verdad? No, 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 que ahí están los datos. O sea, eso no son palabras, no. Así que le deseamos mucha suerte y ojalá que le den más presupuesto, porque realmente lo de la prótesis es sumamente importante para el país. Hemos conversado con Omar Méndez Choubert, rector del Instituto Tecnológico de las Américas.